Yo veo un valor en aquello que admite hibridaciones, misturas, añadidos. Hay que saber conjugarlos, es decir, hay que saber conjugar muy bien lo viejo y lo nuevo, hay que saber conjugarlas, incorporaciones. Ahí está el tema, pero es siempre bueno que haya este paso adelante. Si no, no podemos creer que la arquitectura, el monumento, se embalsama, no se toca. Esto, primero, no es rentable, vamos a hablar de la idea de antes. Tenemos que hablar también sobre patrimonio en términos de rentabilidad. España es uno de los países que más patrimonio protegido tiene, el mundo. Esto en términos de pasta, de mantener, es brutal. Entonces, una forma de mitigar esa inversión en el mantenimiento, que siempre es una inversión necesaria, se hace a través del uso. Buenas tardes, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Este Pienibarno, y hoy tenemos la suerte de tener para este Arquicafé a Ekaim Jiménez. ¿Qué tal, Ekaim? Muy bien, ¿qué tal? Hola a todos. Pues nada, empezamos fuerte. ¿Cuánto le cuesta y cómo lo hace un arquitecto hoy en día para vivir de ello, para poder vivir de ello? Supongo que te refieres a la modalidad de arquitecto autónomo, ¿no? O automata. ¿Cómo se hace? Pues siendo rentable. Hay que ser rentable. O sea, esto no es un pasatiempo. El pasatiempo es la escuela. En la escuela no nos han educado, no hemos recibido la formación. Empresarial, que necesitamos para desarrollar el trabajo en términos de rentabilidad, ¿no? Y lo que tenemos que, lo que hay que pensar es sobre todo en términos de rentabilidad, tanto de tiempo como de medios humanos y económicos. Ya está. Entonces, uno hace sus cuentas, tiene que ver qué coste hora tiene, y en función de eso es lo que tiene que facturar. Las ofertas que uno hace tienen que ser rentables. ¿Cómo lo hace? Pues, pues, la consecuencia es que la mayoría de los clientes se van a decir que no. ¿No? Hay dos, yo creo que hay dos formas, ¿no? Yendo al grano, o trabajando barato 14 horas al día, o trabajando pocas horas, pues quizá ganando un poquito más. Pero es que eso es rentable. Lo que no es rentable es evitar 14 horas, 12 horas, 10 horas al día para ganar poquito, ¿no? En los cursos que damos de productividad, que recomendamos una herramienta que se llama Toggle, que es el típico cronometrito, ¿no? Que te mide los tiempos, ¿no? Sí. Claro, a la gente le lleva a una frustración profunda porque a lo mejor la hora te sale a 5 euros. O a 3. Sí, sí, es inadmisible. Es que si estamos una mañanita con la resolución del detalle, de la puerta, eso tiene un coste. Ya está. Si el cliente te lo quiere pagar, lo haces. Si no te lo quiere pagar, no lo puedes hacer. A no ser que admitas que vas a vivir un poquito pues de la que vas a ser una alma calitativa. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, está muy bien. Yo sí que ahora me he acostumbrado un poco más, ya no lo hago tanto, pero antes, por ejemplo, en el desarrollo de un proyecto o de una, digamos, el planning de un día, sí que ponía cuál era la dedicación. Incluso en un concurso, que tiene diferentes fases, cuál era la dedicación, ¿no? Entonces, oye, mira, el desarrollo de este, pues dos horas. Dos horas no me puedo pasar. La maquetación, hora y media. La memoria, ¿no? Casi, casi con cronómetro. Es una forma de acostumbrarte a que, o de poner valor a tu tiempo, ¿no? Que luego no va reñido con la calidad. Luego, bueno, pues eso te obliga a ser eficaz en el desarrollo del proyecto y a ser eficaz en, bueno, en poder generar un proyecto, digamos, atractivo, un anteproyecto, pues en una tarde. Esto es lo que tenemos que ser capaces, ¿no? En fase de anteproyecto, que es igual, es donde ahí podemos saltarnos un poco a la piscina, pues se hace un buen anteproyecto en dos horas. Eso es el equipo. Sí, y delegar también tareas, ¿no? Que a lo mejor nos repercute en mucho tiempo, ¿no? Exacto. Y, oye, pues mira, si me lo calcula este, yo creo que es rentable tenerlo en cuenta. Yo, más o menos, es lo que voy madurando en mi estructura también. Sí, sí, sí. Yo hago mucho esto y lo hago precisamente porque prefiero pagar a un colaborador para descargar trabajos que yo no sería capaz de hacer en términos de eficacia, ¿no? Pues en proyectos importantes estructura, algún tema de expresión gráfica, por lo tanto, si hay que preparar una visualización, generalmente yo me manejo con el dibujo a mano alzada, y va que chuta, pero a veces, bueno, me apetece igual premiar, por así decirlo, al cliente con una visualización un poquito más, ¿no? Eso yo lo delego. Hace unos años lo hacía, ya no lo hago, no lo hago porque no me apetece. También esto, uno conforme va haciéndose mayor, pues hay cosas que ya no le apetece, no le apetece hacer, ¿no? Entonces, pues sí, además es sano, quiero decir, lo digo además, de verdad, yo creo que es muy sano en la medida que uno es mínimamente rentable, intentar repartir un poquito el trabajo con gente con la que confías, ¿no? Con pequeñas colaboraciones, pagando bien, por supuesto. Sí, desde luego no nos vamos a quejar de que nos paguen mal para nosotros pagar mal, desde luego, no sería un sin Dios. Eso es. 10.000 seguidores en Twitter, ¿cómo ves el tema de las redes sociales y la arquitectura o los arquitectos? Yo lo veo como un divertimento, nada más, o sea, yo estoy muy contento de que me sigan 10.000, como si son 500, estoy muy contento, pero es un divertimento no me siento tan responsable como si no me siguiera nadie, es decir, yo lo que pongo es aquello que quiero poner, lo que digo es aquello que quiero decir, sí que aprendes, bueno, quizá, quizá a tratar los asuntos con un poco más de respeto, ¿no? Pero, bueno, yo lo veo como un divertimento, como una, además, en concreto, Twitter, bueno, yo he comprobado que hay una traslación que no la he visto en otras redes, una traslación entre este mundo virtual y el mundo real, ¿no? Es decir, sí que se da este traslase de gente que cuando pasa por Victoria te pega un toque antes de que la has conocido en Twitter, ¿no? Entonces, este es el aspecto que me parece más interesante, es este, ¿no? Que, al contrario de lo que parece, Twitter no es una banda de locos, es gente, es gente interesante, depende con quién y te quieras rodear y tiene este traslase de la vida real, o sea que, ¿no? Esto me parece un punto a favor, ¿no? Sí, desde luego. Sí, además, bueno, pues conoces a José Ramón Hernández, a echarte, a un montón de gente que después se te ocurre algo y lo llama, te atienden, dice, ¿no? Eso es, eso es, sí, sí, yo he recibido muchas y he hecho muchas consultas a compañeros que no, a los que físicamente no conoces, ¿no? Y es porque se da una, una condición de, de cercanía que no hay en Facebook, quizá, no sé si es por el diseño, por la forma de trabajar o lo que sea, ¿no? Efectivamente, te voy a enlazar con la siguiente pregunta porque a José Ramón lo trajimos en a Segovia al Colegio de Arquitectos para una conferencia de INSA porque, bueno, tenía él un par de posts tanto en su blog como en, en veredas si no recuerdo mal sobre él, ¿no? Sabemos que tú eres vocal de cultura en el Colegio Vasco Navarro, ¿cómo ves la salud de los colegios de arquitectos y su futuro? Yo soy bastante descreído de los colegios pero si, si tengo algún tipo de fe es por el Colegio Vasco Navarro que creo que es de los que mejor funciona de España. Bueno, te lo agradezco porque me hace ilusión que alguien piense que lo estamos haciendo bien, eso es buena señal. Vamos a ver, el colegio tiene varias, varias funciones. A mí, hay dos funciones fundamentales. La primera, respecto al cliente interno que es el colegiado, es la formación. Ya con eso tiene su razón de ser. Los colegios ofrecen una formación continua que es impagable. ¿Vale? En Álava la formación continua que se ofrece, que lo se dio en un maitane, que es una fantástica vocal, se hace, yo creo que casi todo lo que se oferta es online, lo hacíamos ya antes de la pandemia y lo seguimos haciendo y tener esa oferta de cursos que hace que puedas estar al día con toda la normativa que se va actualizando, me parece que es interesante. Teniendo en cuenta cómo están cambiando los estándares, el nivel de exigencia, el código técnico, la normativa urbanística, etcétera, etcétera, me parece que es fundamental. Tampoco hay que volverse locos y pensar que nos tenemos que apuntar a todos los cursos, pero el colegio en eso ofrece una función que para mí es fundamental y seguramente es el motivo principal por el que uno se tendría que colegiar, más allá de la, digamos, la obligatoriedad del visado. Y el segundo aspecto que a mí me parece fundamental y que yo creo que está en general poco tratado, poco desarrollado en los colegios, incluso en el nuestro, aunque estamos haciendo un esfuerzo, que es el del acercamiento de nuestra profesión a lo que yo digo a la gente normal. Por un lado están los arquitectos y por otro está la gente normal. Y esa brecha se ha de producir a través de los colegios. Y entonces ahí tenemos que hacer una labor de acercamiento y de pedagogía, pero no tanto, no tanto a través de, digamos, de la experiencia de nuestra profesión, por ejemplo, charlita de arquitecto, exposición de tal arquitecto, sino a través de, a través de ejemplos de lo que puede dar de sí nuestra disciplina, ¿no? Entonces, si puede ser con gente no arquitecta, mucho mejor, porque eso estrecha mucho la relación. No sé si me estoy explicando, pero... Perfectamente. Yo, además, si quieres, te pongo el ejemplo de aquí de Segovia, que a lo mejor Victoria es más más grande y más inaccesible, pero esto que es una ciudad chiquitilla, la voz del colegio es un actor del día a día y debería aprovecharse más, sin duda, vamos. Sí. No es que lo estén haciendo mal, pero debería aprovecharse más como referente a lo mejor cultural, urbano y más metido en el debate de la ciudad. Claro. Por ejemplo, en el debate los colegios es un agente cultural más, hay, supongo, en todas las ciudades, hay, siempre hay un tejido cultural grande, luego hay una microcultura y los colegios andan ahí a medias, ¿no? Pero hay un tema que es fundamental que es el debate sobre los aspectos de la ciudad, ¿no? Ya sea con temas de la movilidad, con temas de que se ha convocado un concurso para resolver tal asunto, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, yo creo que el colegio tiene que tener una actitud activa, ¿no? De opinar, porque es experta en ese tema, ¿no? De opinar, porque puede suscitar un debate, ¿no? Lo que no puede esperar es a que le llame, ¿no? Entonces, ese es un tema que a mí me da la sensación que en las ciudades pequeñas se hace poco, ¿no? Y ahí tenemos un cierto margen de maniobra para que podamos ser de alguna manera un agente más, ¿no? En la participación o en la construcción de la ciudad, ¿no? Pero también en cuanto a la cultura a través de a través de exposiciones, ¿no? O de charlas, pero insisto, desde mi punto de vista personal o por lo menos a mí lo que me interesa y es el enfoque que vamos a tomar en la sede, ya sabes que hemos renovado la sede ahora estamos en una planta baja o sea, la ciudad, no hemos podido hacer nada estos meses por culpa de la pandemia y ahora hemos arrancado con la programación cultural y el enfoque, el enfoque al menos mío, personal, que no tiene por qué ser ese siempre el mismo, es el de la, el desarrollo de actividades muy, muy amplio, vamos, relacionadas con la arquitectura pero en un sentido muy amplio, ¿no? Alejándonos del modelo de, bueno, de una arquitectura y de una charla. Esto a mí, personalmente, me parece muy interesante, igual al ciudadano no es lo que más le pueda traer, ¿no? Hay veces que son pesadas hasta para nosotros, las propias charlas se sudan. Hay veces que son pesaditas, sí. Así que... Y además es como lo que decías con los proyectos, llegas a una edad que es que ya ni te apetece, ¿no? Con 20 años cuando empezabas la carrera te zampabas todas las charlas que había ahí por haber, incluso nosotros nos íbamos, yo estudié en Sevilla, nos íbamos a Cádiz, al colegio de Cádiz que organizaba, siempre ha tenido, yo creo que ha organizado buenas conferencias y tal, y te ibas para allá y dices, mira, ya a mí no me apetece que me cuenten el rollo. A mí, a mí, yo me he movido, en general me he movido poco, porque no me apetece moverme, o sea, prefiero estar tranquilo y si hay pocas cosas disfrutar de esas pocas cosas y bueno, pues ir igual de vez en cuando a Madrid o a Bilbao, pero, desde luego no me veo moviéndome para ir detrás y dejarla, menos ahora, que ahora hay fácil, ahora se hacen muchas cosas muy interesantes en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, eso ha cambiado un poquito, ya no hace falta que andemos detrás de gente, de gente que aparece a 100 kilómetros, ahora hay gente interesante por todos lados, ¿no? Y hay que tener un poco la capacidad de captar, de ver qué pueden decir, de traerla, de ver, ¿no? O sea que, no, no, no hay que volverse locos con esto de ir detrás de groupies, ¿no? Por lo menos de... Por hablar de temas de actualidad, nos gustaría saber un poco tu opinión sobre el tema del concurso de la fábrica de Eclesa y en general sobre la conservación de la arquitectura moderna. Pues en general, a ver, yo Eclesa no lo conozco a fondo, es decir, yo estoy, vivo en la periferia de lo que es los grandes debates de arquitectura de Madrid, etcétera, ¿vale? Una cosa es que sea un curioso, que tenga unas ciertas intuiciones, pero no conozco el proyecto a fondo, el proyecto me refiero al conjunto de cómo han ido desarrollándose los acontecimientos. yo simplificaría un poquito esto en varias ideas. La primera, hasta hace poco había una orden, había, perdón, había una solicitud de licencia para demoler Eclesa. Eso, por suerte, se paró. Eclesa es un edificio protegido, se ha hecho un concurso, había un resultado y ahora tenemos un proyecto, ¿no? Entonces, me parece que estamos mejor que antes, si antes teníamos una solicitud de licencia para demoler Eclesa, ahora tenemos un proyecto ganador que, bueno, cuando lo vimos yo creo que nos pasó a todos, no nos gustó nada, sobre todo yo, en mi opinión personal, no nos gustó, a mí por lo menos, esa forma tan poco responsable de representar la propuesta, porque yo ahí, sobre todo, lo que creo que había era un problema de representación, y luego unos problemas menores en la resolución de algunos aspectos del propio proyecto, pero que son solventables, ¿no? Entonces, ojo, ojo, porque la forma en la que representamos la arquitectura cuando no existe, dice mucho para bien y para mal, ¿eh? Entonces, hay que tomarse con mucha cautela aquellos modelizados absolutamente hiperrealistas, pero también hay que tomarse con cuidado y con cautela, bueno, pues llegamos intentos fallidos de representar unos espacios que yo creo que en Cresa no han sabido, no han estado a la altura, ¿no? Dicho esto, yo creo que ahora, hombre, hay una oportunidad para encauzar el proyecto en términos apropiados, ¿no? A mí no me asusta, y volviendo un poco al debate de qué se hace con el patrimonio construido en general, ¿no? Pues lo que hay que hacer es darle uso, y esto evidentemente tiene un riesgo, ¿no? No podemos, Cresa no va a permanecer inmutable, tal y como lo hemos conocido, ¿no? O con la imagen mental que hemos tenido hasta ahora, porque eso antes era una fábrica, ya no va a volver a ser una fábrica y no va a ser la fábrica que fue. Por lo tanto, el edificio sí o sí va a tener que asumir unas modificaciones, ¿no? Pero esto es consustancial a la arquitectura, al hecho arquitectónico, ¿no? Un edificio, bueno, que es ideado para que perdure en el tiempo, lo va a hacer si es capaz de asumir nuevos usos, ¿no? No todos los usos, evidentemente, son compatibles con una determinada morfología o con una determinada tipología, pero aquellas arquitecturas que sepan por sus características alojar otros usos, a futuro son las que van a pervivir, ¿no? Y entonces yo ahí le daría la vuelta al discurso y diría, hablaría de que les hay en términos de éxito o de logro, que siempre es un logro agridulce, como lo es el logro de cualquier otro monumento que ha pervivido hasta nuestro tiempo, ¿no? Podemos coger cualquier catedral y cualquier catedral no es como fue, nunca, ¿no? La catedral de Santa María aquí en Vitoria es una catedral, bueno, muy segunda línea, que ha tenido un largo proceso de transformación y que además ese proceso se ha estado viendo en obras a lo largo de las intervenciones reparativas nos está hablando precisamente de eso, ¿no? De que el edificio que pervive siempre ha sido a través de ampliaciones, modificaciones, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que son edificios que se les debe digamos, se les debe felicitar por el éxito de haber sobrevivido a la historia. Yo prefiero verlo en ese modo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que hablábamos el otro día un poco de que no estamos nunca contentos, ¿no? Encima que lo han salvado es que, ¿qué coño que lo estás haciendo mal? Bueno, valoremos que lo han salvado, ¿no? Es que nos han formado mal, tanto como arquitectos, sobre todo como ciudadanos, cuando hablamos de un ambiente, de un edificio, de un estilo y pensamos en términos de idealización, ¿no? Y esto es mentira, todo es imperfecto, todo lo que ha llegado hasta ahora es imperfecto, ¿no? Es más, yo veo un valor en aquello que admite hibridaciones, mixturas, ¿no? Añadidos, ¿eh? Hay que saber conjugarlos, es decir, hay que saber conjugar muy bien lo viejo y lo nuevo, hay que saber conjugar las incorporaciones, ¿vale? Ahí está el tema, pero es siempre bueno que haya este paso adelante, ¿no? Si no, no podemos creer que la arquitectura, el monumento, se embalsama, no se toca, ¿no? Esto, primero, no es rentable, vamos a hablar a la idea de antes, sino tenemos que hablar también sobre el patrimonio en términos de rentabilidad, ¿no? España es uno de los países que más patrimonio protegido tiene en el mundo. Esto en términos de pasta, de mantener, es brutal. Entonces, una forma de mitigar esa inversión en el mantenimiento, que siempre es una inversión necesaria, se hace a través del uso, ¿no? Entonces, en el debate sobre la protección con el patrimonio, yo creo que el uso es un valor prevalente, ¿vale? Digamos, teniendo en cuenta la mayor parte de la normativa o de los catálogos de protección, De las ordenanzas de protección en donde nunca, nunca se habla del uso, siempre se habla de proteger, una protección estructural, no aumento de volúmenes, protección de los elementos estilísticos, protección, protección, y sin embargo eso se puede, se puede explicar de una forma mucho más sucinta, ¿no? Por ejemplo, diciendo que se protegerán los valores singulares del edificio, ¿eh? Y se garantizará esto a través de unos usos adecuados, ahí el técnico municipal tiene margen para dejar pasar o no dejar pasar según qué actuaciones y el promotor o el cliente o el propietario tiene margen para, continuo, hacer una buena propuesta. Muy bien. Recordamos, la semana pasada dejamos un vídeo de investigación que pondremos aquí el enlace. Aprovecho para recordar que si no estáis suscritos, por favor, suscribiros al canal de Este Pinevano en YouTube y darle al me gusta que nos ayuda bastante. Pues nada, el vídeo este de investigación viene al caso para preguntarte cómo ves el tema de la investigación y de la docencia en arquitectura. Ni idea. No sé, no contesto. No, estoy desvinculado. Yo no, yo estoy una persona que va por libre, empecé la tesis en su tiempo, la dejé por motivos que no vienen a cuento y entonces estoy totalmente desvinculado. No soy capaz de contestarte, digamos, cómo veo en términos estrictamente académicos, cómo veo la investigación, cómo veo la... Hombre, yo creo que hay demasiada investigación. Demasiada. Es bueno, pero parece que ahí estamos un poco como sobresaturados. Yo veo, yo lo que hablaba hoy con Carlota, mi mujer, que es mi socia también, lo hablábamos y decíamos cómo un arquitecto que construye un edificio no es doctor en arquitectura y un señor que a lo mejor en su vida no va a construir ningún edificio pero un día le dio y escribió 500 páginas es doctor en arquitectura. Bueno, hace años ya sabes que se creó, se convalidaba, ¿verdad? El desarrollo de un proyecto con el... Porque tú para cada proyecto investigas es un huevo. Sí, sí, para un proyecto digamos singular, no para cualquier... Bueno, para una vivienda también te vas currando cositas o... Sería interesante que se pudiera que se pudiera facilitar esto si alguien, por ejemplo, a lo largo de su trayectoria profesional ha logrado un cierto grado de especialización, ¿no? Y entonces, evidentemente, es doctor en ese tipo de soluciones, edificios o lo que sea, ¿no? Desde el punto... A lo que íbamos, desde el punto de vista de la investigación puramente académica, no tengo yo... nada, nada que... No soy quien pueda dar una buena contestación. Pues también. Respecto a la divulgación, sí que sí, tampoco, yo lo digo a mí desde que no soy un divulgador profesional, de un tiempo para aquí han salido muchos divulgadores de... Yo creo que de todas las ramas, no solo de arquitectura, esto de las... Las redes sociales lo han facilitado, ¿no? Yo creo que ha sido en parte, bueno, pues seguramente porque muchos vienen del ámbito de la investigación docente, académica, y entonces, pues a mí me da la sensación que hay mucha frustración, ¿no? Y la gente con capacidades y además junto a la razón del mundo pues se ha puesto a divulgar aquello que sabe y que mejor conoce a través de las redes. A mí esto me parece muy positivo, ¿no? Tiene un cierto peligro y es que a veces esto se mezcla con la opinología, ¿vale? La red social es una red eminentemente horizontal, ¿no? Y evidentemente uno no clasifica lo que lee según que no sabemos quién ha escrito esto, ¿no? Entonces uno tiene que, hablo yo como consumidor de información generada por gente que es divulgadora, ¿no? Uno tiene que andar un poquito continuo y con un poquito de actitud crítica, ¿no? Pero es parte del mundo que vivimos, nos pasa a todos, ¿no? y es consustancial a este momento, ¿no? En donde hay muchísima información, ojo, porque una cosa es la información, otra es el conocimiento, una cosa son las pildoritas, ¿no? Que, digamos, nos satisface, es como una especie de morfina y otra cosa es el conocimiento que conformamos con el paso del tiempo gracias no solo a estas pildoritas, sino también a aquello que leemos en los libros, en las revistas o lo que sea, ¿no? Ahí separaría información y conocimiento, pero desde luego me parece mucho mejor antes comparado con cómo era el acceso a la información hace 30 años, bueno, es que el avance ha sido absolutamente fantástico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, somos muy fan de tu faceta de dibujante, ¿qué te aporta y de dónde sacas esta afición? Dibujar de siempre, esta ha sido mi gran afición de siempre. Sí que es verdad que yo hasta hace unos años no dibujaba tantos, es una afición que la he tenido en mi juventud, que se quedó un poco aletargada en los primeros años de la profesión, hasta hace no muchos años en donde he vuelto a retomar la práctica del dibujo. Entonces, me viene de siempre y es simplemente una habilidad que se me da bien y yo creo que es bueno cultivar habilidades que a uno se le dan bien, no solo aquellas que le apetece y no se le dan tan bien, porque esas te generan mucha frustración, ¿no? Entonces, el dibujo es una de ellas. Por falta de tiempo, pues hago cositas muy pequeñitas, intento hacer algo al día, aunque últimamente no dibujo poco, ¿no? Pero, pero bueno, pues es una afición que de momento es solo, solo pues eso, dibujos sin proyecto, ¿no? Como quien dice. De otras aficiones. Sacaste los crismas, ¿no? O lo saqué una aficionada Navidad y ella. Hace un par de años saqué, saqué, bueno, sí, sí, unas ecuatoristas y unos abetos. Este año se me ocurrió que podía repetir la jugada, pero lo paré. Dije, no, no, porque voy a volver a la gente loca, no me apetece estar dando la brasa en las redes con el tema de los abetos y lo dejé. Eso fue una cosa de un año y eso. Más exclusivo, esto ya dentro de unos años a precio de oro en toda colección a precio de oro. no, esto no vale nada. Hay mucha gente, hay muchísima gente que dibuja muy bien, que ilustra, que pinta, ¿no? También siguen un poco de nuestros tiempos. Seguramente siguen de nuestra precariedad laboral y todo esto, ¿no? Que nos arrastra y que el aspecto positivo es que nos permite tener algo de tiempo libre para cultivar las aficiones, ¿no? Creo yo, yo lo quiero ver así. Claro que sí, claro que sí. Bueno, para terminar, Ecaín, ¿hacia dónde crees que va la arquitectura o hacia dónde quieres que vaya? Me da lo mismo, me responda. ¿Hacia dónde va? No tengo ni idea. Y me da mucha pereza además pensar, yo en eso soy un vago y un reaccionario, entonces a mí no me apetece nada, ¿no? Yo es, ¿no? Digamos, adaptarte, evolucionar, etcétera. Yo si lo hago, lo hago muy perezosamente, ¿no? Va muy rápido, va muy rápido, va, bueno, pues, vamos a ver. ahora tenemos unas tecnologías en el desarrollo del proyecto, yo creo que están muy por encima de nuestras posibilidades, lo digo de verdad, ¿no? El 90% de la arquitectura que se hace, yo no sé hasta qué punto, ¿no? Tenemos que estar a la última, yo es una duda que se me plantea, ¿no? Si todo esto son reformas, ¿no? No sé, no sé, me he hablado con gente, por ejemplo, experta en BIM, ¿no? Es ahora el gran, sí, a mí también, pero vamos a acabar todos formados en BIM, no tengo ningún problema, yo seré de los últimos, pero acabaremos todos formados en BIM. ¿Hace falta BIM para hacer una reforma? No lo sé, es decir, si es que la puedes hacer, haces el proyecto de reforma a mano, a mano, me refiero haciendo los planos a mano mucho más rápidamente que en AutoCAD, ¿no? Entonces, bueno, pues esta pregunta queda en el aire, lo que pasa es que hay otras cuestiones con el futuro de nuestra profesión que pueden ser más interesantes, como por ejemplo, pues que la figura del arquitecto se diluye, se diluye para formar parte de grupos más amplios, más complejos, ahí yo reivindico la capacidad que tenemos, la capacidad por la formación que hemos recibido tan particular de ser, digamos, conformadores, de, bueno, tenemos una capacidad de coordinar muy buena, somos ordenados y somos creativos, ¿no? Entonces, yo reivindico la capacidad, la, digamos, la, 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 lo digo así de claro, la prevalencia de la figura del arquitecto como una parte importante en el desarrollo de proyectos complejos. Me atrevería a decir que, dependiendo del proyecto, incluso muy a la par que las ingenierías y lo que pasa es que las ingenierías han sido muy operativas por la formación que reciben y, bueno, nos han ganado terreno de largo en, en muchas, en muchos aspectos de nuestra profesión, ¿no? Por ejemplo, uno, en donde nos están barriendo en el tema de las auditorías energéticas por poner un caso de trabajo muy rentable y que va a dar mucho. Y el futuro de la profesión pues se diluye también en el tipo de trabajos que vamos a hacer, ¿no? El arquitecto no necesita poner un ladrillo encima del otro para ser arquitecto. Esto es una cosa que es importante subrayar. Pero yo también tendría cuidado y diría complementando a esta primera idea de que no todo es arquitectura, ¿vale? O de que no todo lo podemos tomar en seria consideración. No sé si me explico pero me lanzo al pozo. Ahora cualquier cosita, cualquier diseño, cualquier no sé qué, ojo con esto, ¿vale? Esto también es síntoma de los tiempos que nos ha tocado vivir, de mucho tiempo libre y que hemos querido, digamos, ocupar lagunas, ¿no? Pero que hay que ocuparlas bien. O sea, no todo vale. Entonces, quien no puede dedicarse a la edificación, y muchos no podemos o podemos a duras penas, debería buscar otros ámbitos pero con la seriedad que requiere nuestra profesión, creo yo, ¿no? De todos modos, también complementario a esto, ahora también la idea de ser arquitecto no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, más allá de los grandes proyectos o de las, ¿no? De lo que es lo que hemos, lo que se ha venido llamando la arquitectura en sí, ¿no? Parece que tenemos un complejo, no pasa nada, ¿no? O sea, ser, no ser, no sé si me explico. Sí, sí. No tiene que decir soy arquitecto, no soy arquitecto, me dedico a esto, yo hago esto, es más importante decir qué haces, ¿no? Sí, yo tengo por ahí, yo tengo por ahí puesto que soy arquitecto de pueblo, ¿no? En plan... Eso me parece muy bonito, porque a mí me gustan hacer casitas para gente y ya está, pues unas veces son así, otras son asá. Yo soy arquitecto, yo hubiese preferido hacer otras cosas, como por ejemplo dar clases, ¿eh? Entonces, bueno, pues soy arquitecto porque no doy clases y si mañana soy otra cosa o me dedico a otra cosa, pues en el día que vea que no es procedente que me denomina arquitecto, pues no, no seré arquitecto. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Yo decía en tiempos que iba a apostatar de la arquitectura, en los tiempos de la crisis esta, que yo veía a los compañeros fatal, digo, mira, es que yo estoy por apostatar, eso es donde hay que ir a firmar. Sí, sí, pues esto, uno apostata, uno apostata en tanto en cuanto se dedica a una cosa determinada, ¿no? Es, digamos, aquello a lo que te dedicas es lo que te va a dar el nombre. ¿Me explico? Sí. No lo sé, si uno se dedica eminentemente a la divulgación, pues es es divulgador antes que arquitecto, es divulgador con formación de arquitecto. No hace falta que vaya, restemos el complejo de minimizar lo que significa la divulgación cuando es, a mí me parece que es una profesión fundamental, es una profesión necesaria y fundamental, ¿no? Es decir, parece que nos atamos a, nos ha costado mucho la formación y entonces tengo que estudiar. amortizarlo. Pues, pues no sé, yo le quitaría un poquito de, le quitaría un poquito de peso, ¿no? Es decir, a mí me dicen mañana que, que se, pues se borra, ya no hay, ya no somos arquitectos, ahora somos no sé qué, ¿no? Me importaría tres pepinos, ya sé que hay una idea muy romantizada, ¿no? Muy bonita, hay mucho escrito y muchos libros y todo lo que quieras, ¿no? Pero luego hay un aspecto mío que es más operativo que en realidad importaría tres pepinos, ¿no? Totalmente, que es irreal con la vida diaria de las llamadas de clientes, visitas a obras, etcétera, etcétera, vamos. Sí, 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 es ideal, ojo, también nos hemos ganado un poquito esta, esta caída a los barros, esto nos tenemos que levantar, nos, nos, no podemos responsabilizar solo a los clientes, yo creo que, claro, muy responsables todos, ¿no? De aceptar, pues este igual no teníamos que haber aceptado, de no renunciar a según qué direcciones de obra, porque las cosas se han torcido, ahí hemos perdido también un poquito de, ahí nos hemos desenderejado, ¿no? Entonces, hemos, hemos sido, en parte nosotros los que hemos restado el valor a la, a la palabra arquitecto, ¿no? Es ser arquitecto con la mayúscula, pero a base de, a base de ofertar mal los, los, las, los encargos, a base de hacer bajadas económicas, tenebrosas, en los concursos públicos, y a base de, me explico, a base de todo esto, pues, ahora arquitectura, o arquitecto, se escribe con la minúscula, eso es, la culpa es nuestra, la culpa es nuestra, y tenemos que ser todos corresponsables en el ejercicio del día a día, ¿no? En tanto, si éramos poniendo ladrillos, ¿no? O sea, cuando, cuando dejemos de poner ladrillos, ya nos hará igual, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, pues está eso, ¿no? Pues muy bien, Ecaín, yo creo que es un final estupendo para esta tan agradable charla, muchas gracias por tu tiempo, y recordaros de suscribiros y darle a la famosa campanita. Muy bien, muchas gracias a vosotros, me he pasado muy bien, y espero que, bueno, quien nos vea, lo discute. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!